Hace tiempo hice un vídeo con este tren. Cuando dije que la Zubia para mí es el pueblo más sorprendente, hubo todo tipo de reacciones y comentarios. Vuestros deseos son órdenes, así que hoy me he venido hasta la Zubia y vamos a descubrir qué tiene de especial. Empezamos subiendo a la Torre del Campanario para enseñaros lo mejor de la Zubia, sus vistas, que ya en su día trajeron a la mismísima Isabel la Católica para ver la Alhambra más de cerca antes de la toma. Se cuenta que la reina escapó de las tropas nazaríes al esconderse tras unos laureles y como salvó la vida, allí mandó construir el convento de San Luis. 300 años más tarde, otra reina, Isabel II, acudió a conocer la Zubia y se preparó para ella este mirador para que disfrutara de las mismas vistas que su tocaya unos cuantos siglos antes. Y es que la historia de la Zubia va de la mano de sus mujeres. Este pedestal de estatua romano perteneció a Publicia Laetínia, considerada la vecina más antigua de la Zubia. La iglesia también enamora y sorprende por ser de las más altas que tenemos del siglo XVI. A mí personalmente me vuelven loca esas techumbres mudéjares, las vidrieras, el órgano y, por supuesto, el retablo. Aunque os tengo que confesar que mi rincón favorito son los baños árabes, construidos entre los siglos XII y XIII y con un estado de conservación espectacular. Lo más increíble son los hipocaustos, tuberías subterráneas que conducían el aire de las calderas para calentar las habitaciones desde el suelo. Y si hablamos de espacios subterráneos no podemos olvidarnos de la zona de Cumbre Verde, con sus cerca de 20 cuevas prehistóricas donde hubo tanto viviendas como enterramientos y que hoy investigan los colegiales del pueblo. Y es que la Zubia cuidan bien de sus jóvenes talentos, con una escuela de cómics con lo mejorcito del panorama nacional, el telar de la Alpujarreña que dio trabajo a un montón de vecinos y las múltiples referencias a la alhambra que hay por el pueblo. Muchísimas gracias a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la Zubia por abrirnos las puertas de estos lugares tan increíbles para compartirlos con vosotros. Bueno, ¿qué? ¿Es sorprendente la Zubia o no? Contadme en comentarios si os ha gustado el vídeo y si os apetece que os haga otro contándoos la leyenda de la Cruz del Diablo.